¡Buenos días a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Hoy vamos a hacer una sesión usando otra vez el palito. Ya hicimos esta sesión anteriormente, la semana pasada. Hoy la vamos a repetir, pero, como siempre, un poquito más intensamente que la última vez. Haremos algún ejercicio más y mantenemos una intensidad un poquito más alta. Además, descansaremos menos, lo que hará que la clase sea más intensa que la anterior. Si la anterior os pareció dura, entonces repetid la otra. No hace falta que hagáis esta. Os miráis los vídeos anteriores, buscáis la sesión anterior y hacéis la anterior. Y así mantenéis la misma intensidad. Si no, pues hacéis esta, que será un poquito más intensa. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre, dejamos el palo y vamos a calentar un poquito el cuerpo. Calentaremos, como siempre, en el sitio. Entonces, nos venimos y vamos a hacer unos movimientos. Voy a poner un poquito de musiquilla, espero que salga bien. Te doy aquí. A ver. Vamos a calentar. Dejamos los brazos sueltos. Y dejamos que nos vaya golpeando el cuerpo con delicadeza. ¿Vale? No hay que hacerlo ni brusco ni fuerte, siempre con suavidad. Un ratillo. Y así calentamos la cintura, calentamos un poquito la espalda. Los golpecitos también nos activan los músculos. La circulación. Eso. Venga, los tobillos, las rodillas. ¿Vale? También se mueven así un poquito los tobillos. Los camelos. Un poco de lado, si os veis. ¿Vale? Siempre iré cambiando de un lado y del otro. Hacia un lado. Hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Eso es. Repetimos. Alondado. Y hacia el otro. Venga, muevemos un poquito los brazos. Ahí. Un poquito hacia adelante. Un poquito hacia atrás. Otro poquito hacia adelante. Y otro poquito hacia atrás. Muy bien. Vamos a levantar las rodillas. ¿Vale? Así como si fuéramos pasando barandillas. Subiendo escaleras. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Hacia el ratillo. Y los talones por detrás. Arriba. Uno, otro. Uno, otro. Izquierda, derecha. Bueno. Ya se tiene que ir notando un poco que los músculos se activan. Juntamos, separamos, juntamos, volvimos. Venga, repetimos desde el principio. Empezamos girando, ¿vale? Repetimos toda la serie y ya nos ponemos con el palo. Con la pica. En este caso usaremos un palo de escoba que todos tenemos por casa. Solo hay que desenroscarlo. ¿Vale? Y lo podemos usar. Venga, esas rodillas con los tobillos, los muslos, los gemelos. Así calentamos un poquito todo. Muy bien. Venga, esos brazos. Un poquito hacia atrás. Ahí están, un poquito hacia adelante. Otro poquito atrás. Vamos subiendo escaleras, pasando vallas. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. ¿Veis? Muy fácil. La rodilla de adelante. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Esto es solo el calentamiento. Y los talones por detrás. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Ahí está. Abrimos. Separamos, juntamos. Separamos, juntamos. Separamos, juntamos. Separamos, juntamos. Venga, ahí separamos las piernas. Este no lo hemos hecho antes, pero lo hacemos ahora. Unas minutos hacia la izquierda. Unas vueltas a la derecha. Y otro poquito. Un lado. Venga, el otro. Bueno, muy bien. Nos cogemos el palito. En el palo vamos a trabajar, vamos a hacer ejercicios de fuerza. Ya sabéis que para nosotros es súper importante trabajar la fuerza para no perder masa muscular, para mantener la masa muscular que tenemos. O incluso, si lo hacemos, o incluso, si lo hacemos habitualmente y nos lo hacemos con constancia, podemos ganar masa muscular, que eso ya sería un gran éxito, ¿vale? Entonces, haremos sobre todo ejercicios de fuerza y también ejercicios de movilidad articular. O sea, haciendo movimientos un poquito amplios, sin basarse de amplitud, ¿vale? Tratando de mantener las articulaciones con la movilidad que en principio deberían de tener, ¿eh? Si no nos movemos demasiado, poco a poco, la movilidad de las articulaciones se va perdiendo. Entonces, hay ejercicios que ayudan a mantener esa movilidad. Vamos a hacer unos cuantos, ¿de acuerdo? Venga, primer ejercicio. Bien fácil. El palito aquí al pecho. La anterior vez que utilizamos la pica, el palo, creo que hicimos 8 o 10 repeticiones. Hoy vamos a hacer hasta 12, ¿vale? Muy fácil. Primer ejercicio. El palo al pecho. Cogemos aire y combinamos las piernas y los brazos. Cogemos aire, al soltarlo damos un paso, empujamos, cogemos aire, pisamos, soltamos, cogemos aire, ¿vale? Y así lo vamos a hacer 12 veces con cada pierna. Más o menos. Ya sabéis que si 12 nos resultan demasiados, en vez de 12 podemos hacer 8, podemos hacer 10, o 9, o las que sean, o todo lo contrario. Si notamos que es demasiado, digo demasiado poco, que nos resulta aburrido incluso, lo podemos hacer mayor número de veces o incluso más deprisa, ¿vale? ¿Veis? Que yo paro y lo hago. Entonces, cogemos aire, lo soltamos. Entonces, llevo una intensidad bastante suave. Que alguien lo quiera hacer con más intensidad, podría hacer esto, ¿eh? Podría hacer 1, 2, y así sería más intenso, ¿vale? Me pongo de lado. Yo recomiendo de momento esta intensidad, ¿vale? Que es bastante suave. Si doy un paso muy largo, será más duro que si doy un paso cortito, ¿vale? Entonces, cada uno, que lo haga lo largo o lo corto, que vea que le viene bien. Un término medio, pues suele estar bien, ¿vale? Eso es, venga. Creo que van 10, 11, y 12, ¿vale? Eso es, más o menos, más o menos. Ya ven que yo me despisto hablando. Si no hacemos exactamente las 12, no pasa nada. Descansamos un segundito, recuperamos, ¿vale? Recuperamos fuerza, recuperamos el aliento. Y vamos con el siguiente. Separamos las piernas, ¿vale? Vamos a hacer como los levantadores de pesas. Flexionamos, abajo, tocamos en los buslos. Cogemos aire, ¿vale? Nos estiramos, aguantamos ahí, metemos la tripa un poquito para adentro si podemos. Aguantamos 2, 3, 4, 5. Bajamos, tocamos. Me pego un para atrás, a ver si te puedo. A ver si hay que poner la pantalla arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos. Cogemos aire y lo vamos soltando. 1, 2, hasta 12 veces. 3, 4, 5. Abajo, cuanto más me agache, más va a costar. Si yo me agacho hasta aquí, ¿vale? Lo conto ahí, 1, 2, 3, 4, 5. Va a ser más duro que si solo agacho este poquito. Entonces puedo agachar hasta aquí. O un poco más. Arriba. Abajo. Tocamos. La espalda bien recta, ¿vale? Siempre mantendremos la espalda recta, a no ser que hagamos algún ejercicio específico, que luego haremos alguno. Arriba, 1, 2, 3. Bajo. Venga, subimos. 2, 3, 4, 5. Bajamos, tocamos. 1, 2, 3, 4, 5. Bajo. Y arriba. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Intentamos meter la tripa para adentro. Cogemos aire, la tripa adentro. Lo tripa adentro ahí. 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Lo que va al 9. Bien. 11. Bajamos. Arriba. 1, 2, 3, 4. Y venga, más o menos 12. Más o menos. Muy bien. Descansamos otro poco. ¿Vale? Podemos soltar un poquito. Descansamos. Recuperamos el aliento. Bueno. En el siguiente vamos a echar el palo por detrás. ¿Vale? Vamos a empezar los brazos hacia atrás. A la vez que damos un paso. Lo hago primero de frente y luego me pongo de lado. Cogemos aire. Al soltarlo, doy un paso. Flexionamos la rodilla. Empujamos. 1, 2, 3 veces. Volvemos atrás. Cogemos aire. Piso. Voy soltando el aire. Ahí. 1, 2, 3 veces. 12 veces más o menos cada perna. Fijaos que me pongo de lado. Cogemos aire. La espalda bien recta. Doy un paso. Flexión. La espalda recta. 1, 4, 3. Volvemos. Cogemos aire. Pisamos. Revisionamos. 1, 2, 3. Cogemos aire. ¿Vale? Este es un ritmo. Podemos hacerlo un poquito más deprisa. O todo lo contrario. Podemos ir más despacio. Fijaos. Así. Podemos descansar más tiempo. Sería menos intensa. ¿Vale? O al revés. Podemos no descansar. Y así será mucho más intenso. Un término medio está bien. Yo haré el término medio. Que cada uno lo haga como quiera. Recordad que lo más importante es que cada uno vaya a su ritmo. Si todos vais a vuestro ritmo, entonces será difícil lesionarse. O fatigarse demasiado. Venga. El contantivo creo que 8. Volvemos. 9. 10. Ahí está. Más o menos 11. Y venga, uno último. Creo que 12. ¿Vale? Pisamos, flexionamos. 1, 2, 3. Y con la otra pierna. 1, 2 y 3. Fenomenal. Vale. Ya se tienen que notar los hombros un poquitín cansados. Descansamos otro poco. Recuperamos la fuerza. ¿Vale? Hacemos unos 15-20 segundos de descanso entre uno y otro ejercicio. Si hay que descansar más, pues se descansa más. Bueno. Parecido a la anterior. La anterior de este. Esta va a ser. Otra vez. Flexionamos las rodillas. Tocamos en los buclos. La espalda vientre. La cogemos ahí. Ahora, en vez de estirar hacia arriba del todo, vamos a empujar hacia atrás. Fijaros. Lo pongo de lado. ¿Vale? Empujamos. Hacia atrás. Le aguantamos. 1, 2, 3. Agat. Tocamos. Atrás. 1, 2, 3. Y volvemos. Cada uno llegará hasta donde pueda llegar. Habrá gente que solo llega hasta aquí. Otros hasta aquí. Otros hasta aquí. Otros hasta aquí. Da igual, ¿eh? No tiene que doler. Sin forzar. Sin apretar fuerte. Que no duela. 1, 2, 3. 12 veces. Abajo. Cogemos aire. Lo vamos soltando. 1, 2, 3. Abajo. Cuidado que no hay que apretar fuerte. No debe de doler. No tiene que doler el hombro. Soltamos el aire. Cogemos aire. Soltamos. 2, 3. Bajamos. Atrás. 1, 2, 3. Abajo. Atrás. 1, 2, 3. Bajamos. Bajamos. 1, 2, 3. Bajamos. Bajamos. Venga. Muy bien, sin apretar mucho. Así, esto es un ejercicio de movilidad articular. Estiramos un poquito los músculos, las articulaciones, para mantener la movilidad del cuerpo. Bueno, otra de movilidad articular, despacito y suave. Estiramos los brazos, piernas flexionadas, piernas un poquito flexionadas, la espalda recta, piernas flexionadas. Vamos a ir girando, ahí. Lo que podamos, sin forzar, sin apretar. Uno. Al otro lado, ¿vale? 12 veces a cada lado. Este es uno. Dos. Este es el tercero. Ahí está. El cuarto. Cinco. Seis. Tengo música puesta, igual se oye muy poco. ¿Vale? Voy a subir un poquito. Vale. Eso es. Hasta 12, a cada lado. Creo que van más o menos a 11. Y venga, hacemos uno más despacio. Y este es el último. ¿Vale? Ahí está. Descansamos. Muy bien. Ya los hombros tienen que estar un poquitín cansados. Bueno, germenal. Atentos a este. De palito arriba. Piernas separadas. Siempre un poquito inflexionadas. Pero muy poco. Que no canse, que no cueste. ¿Vale? Y lo vamos a balancear con uno de los otros. Fijaros. Es aquí. Cogemos aire hasta arriba. Soltamos el aire y bajamos. Cogemos aire. Y lo soltamos. 12 veces a cada lado. Arriba. 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 Estirando los brazos. Todo lo que podamos. Siempre que no dudo. ¿Vale? Si no podemos hacerlo por arriba, lo haremos más por delante. ¿Vale? Cada uno como pueda. Yo que puedo hacerlo bien estirado, lo haré bien estirado. ¿De acuerdo? Pero si no podemos estar arriba, lo haremos más abajo. ¿Vale? O cada uno es lo estilo. Venga. Venga. Arriba. No tiene que salir perfecto, ¿eh? Abajo. Cogemos aire. Sueltamos. Cogemos aire. Sueltamos. Cogemos aire. Sueltamos. Ahí vamos. Arriba. Al otro lado. Bueno. Muy bien. Venga. Uno último. A un lado. Y al otro. Y un segundito que descansar. Bueno. Hasta aquí igual que el otro día. mayor pulmón de repeticiones. ¿Vale? A ver si también es un poquito más intenso. Vamos con los ejercicios que no hicimos el otro día. Venga. Primero. Otra vez. Fijaros. Damos un paso adelante. Flexionamos y hacemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y cambiamos. Rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y cambiamos. Uno. ¿Vale? Doce veces. Dos. Dos. Tres. Cinco. Y cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Me pongo al lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ojo, que si doy un paso muy largo será mucho más duro que si doy un paso más cortito. ¿Vale? Entonces, un término medio suele estar bien. Ya estoy un poco cansado. El paso corto. ¿Que lo quiero más intenso? El paso largo. ¿Vale? Siempre un término medio está bien. Venga. Ves que los brazos prácticamente no paran de moverse. Veamos. Los brazos sin parar. El palo no pesa, ¿eh? El palo de escoba no pesa nada. Ya sabes. Venga, el otro. Vale, vamos cambiando. No sé cuántas llevo, ¿eh? Pero... Vamos a menos por el cansancio, yo diría que diez. Hacemos once. Once. Doce, el último, ¿vale? Vale, ahí cansamos el topo. Muy bien. Bueno, estoy cansado un poquito más. Esa es una cosa y otra. Bueno, vamos a poner más duro de la serie. Del día, ¿vale? Muy fácil. Muy fácil. Simplemente vamos a estallar los brazos y vamos a flexionar la rodilla bastante. Vamos a aguantar aquí diez segundos, ¿vale? Entonces, ahí. Agantamos. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez. Y descansamos. Ya se tienen que contar el cansancio en los muslos, ¿vale? Vamos a hacer tres veces. Un poquito de recuperación. Segundo, flexionamos. Cuanto más se agache uno, más duro va a hacer. Si yo me agacho hasta aquí, va a ser mucho más duro que si me agacho aquí, ¿vale? Fijaos la diferencia. Aquí, diez segundos, ¿eh? O aquí. Esto es mucho más duro. Bueno, en término medio es muy interesante. Ocho, nueve, diez segundos. Bueno. Un poquito de descanso. Eso es el último. Tiramos, flexionamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descansamos. Fenomenal. Bueno, vamos a usar el palito para apoyarnos. Porque vamos a levantar una pierna por delante, dando una patada. Luego la levantaremos por detrás y también de luego, ¿vale? Usaremos el palo. Si no nos vemos muy seguros solo apoyándonos con el palo, nos cogemos la silla. Yo tengo aquí al lado de la silla, ¿vale? Entonces, si no nos vemos muy seguros solo con nuestro propio equilibrio apoyados en el palo, nos cogemos la silla y haremos lo mismo que los apoyados en la silla. Si podemos, lo haremos en el palo. Si trabajamos un poquito de equilibrio también, ¿vale? Un poco que el palo es un mal apoyo. Si se resbala, ¿eh? Si se resbala, nos podemos caer, ¿vale? Bueno, vamos a dar patada por delante y luego daremos por detrás. Doce repeticiones. Doce repeticiones. Fijaos, para que se vea bien. Desde atrás. ¿Vale? Arriba. Patada. Bueno. No hay que subir muy alto. Cada uno como pueda. Sumo. Va. Doce veces. Todo se mismo. Todos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y más o menos doce. Pueden ser diez como pueden ser catorce, ¿vale? La otra pierna, lo mismo. Luego de frente, con la otra. Aquí. Es como pongo las manos, así me equilibro. Si no podemos con el palo, nos cogemos la silla. Arriba. Patada. Vuelvo. Dos. Tres. Cuatro. Apoyamos bien apoyado. Cinco. Bien apoyado. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Y descansamos otro poco. Muy bien. Respiramos. Respiramos. Descansamos. Bueno. Ojo con el palo, ¿eh? Que este tiende a resbalar. Si me apoyo mucho y resbala, no podemos caer, ¿eh? Mucho cuidado. En la misma posición, pero la pierna con detrás. Cuidado no darle a nada. Arriba. Pisamos. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta doce. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Doce. No toquen igual. Aquí en equilibrio, ¿eh? Uno. Si hace falta apoyarse en la silla, nos apoyamos en la silla. Como el otro, bien. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Apoyamos bien apoyado para reequilibrar. Cuidado no. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Oce. Y doce. Muy bien. Ahí está. Otro descansito, ¿vale? Sí. Vamos bien. Si descansáis, algunas menos. Si hay que descansar un rato, pues paramos y descansamos, ¿vale? No hace falta hacer todo lo que yo haga. Cada uno tiene que ir a subir, pero eso es lo más importante. Si hay que parar, se para. Si hay que ir a volver de agua, pues se va a volver de agua. Venga, ahí de la izquierda y derecha. Vamos al teclando, ¿vale? Izquierda y derecha. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Y con la pierna, doce y doce. Muy bien. Bueno, ya casi lo tenemos, ¿vale? Venga, nos quedan dos. Y estiraremos un poquito. Ahí estamos. Venga. Siguiente. Flexionamos las dos puntillas. Aquí. Flexionamos, cogemos aire de puntillas. Y bajamos. Arriba y abajo. Venga, hasta doce. Ahí. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y casi sin descanso. El último. Venga, puntas. Palones. Puntas. Palones. Punta. Palones. Uno. Y otro. Uno. Y otro. Ahí está. Venga, venga un rato. Hasta aquí lo duro. Muy bien. Vamos a estirar. Para estirar, dos posibilidades. Pues nos apoyamos en una pared, en una mesa, o en una silla. Y yo la tengo aquí preparada. ¿Vale? Vamos a estirar un poquito las piernas. Y un poquito los brazos. ¿De acuerdo? Entonces, con la silla se hace bien. Todos tenemos una silla en casa. Entonces la podemos tener aquí. Vamos a empezar estirando los tobillos. Luego los gemelos, los muslos. Sigamos subiendo y luego los brazos. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos estirando los tobillos. Que lo hacíamos apoyando la punta del pie detrás. ¿Veis? A ver si se ve bien. Ahí, ahí está. Muy bien. Ahí estamos. Un ratito, ¿vale? Venga, lo da igual. Círculos amplios. ¿Veis? Círculos. Bien amplios. Vamos con los gemelos. Los gemelos. La pantorrilla. Los gemelos. Atrás de la pierna. Muy estirada. Y apoyamos todo el talón. Hasta el talón. ¿Vale? Ahí tiene que tirar. Tiene que tirar, pero no debe doler. Tiene que tirar. Quieres a mí en la pantalla. ¿Lo veis? En la prota. Venga, la otra. ¿Qué haces? Señora, ¿qué haces? Venga, yo. Unos diez segundos más o menos, ¿vale? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bien, muy bien. De otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez. Muy bien. La parte de atrás de las piernas en conjunto. Esto es muy fácil. Adelantamos un poquito la pierna de la punta 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 y nos agachamos. Despacito. Hasta que tire. Tiene que tirar. Que tire, pero que nos duela. A ver. Ahora ya. Demasiado. Ya está. Seleccionado. Venga, la otra. Y repetimos. Una. Y la otra. Muy bien. A ver si podemos estallar los muslos. Cuidado. Que nos quedamos a la pata coja. Vamos a coger por detrás. Si no llegamos bien, podemos coger el del calcetín. ¿Vale? O de la pierna por aquí. Y si nos sale y llegamos, es la punta. Entonces, ponemos la espalda lo más recta que podamos. Con la mano tiramos hacia arriba un poquito y con la pierna empujamos un poco hacia atrás. Más o menos 10 segundos. Y 10 segundos. La otra igual. Venga, revivimos. Una. Vale, y la otra. Venga, esto ya está. Vale, fenomenal. Venga, los brazos. Nos cogemos la mano por arriba. ¿Veis? Las piernas un poquito separan. Tiramos. Flexamos un poquito el tronco. Tiramos ahí. Al otro lado. La falda bien recta. Venga, otra. Un lado. Al otro. Vale, nos echamos la mano en la falda como si quiseamos rascarnos. O sea, apretamos un poquito. ¿Veis? Eso es. La da igual. Y una segunda. Eso es. Y la de allá. Mira, desde la mano a la nuca. ¿Vale? Por encima buscamos el codo y tiramos dedo. Venga, el otro igual. Contra mano. La nuca. Por encima buscamos el codo. Tiramos. Vale, repetimos. De un lado. Y del otro lado. Ahí está. Pues nos vale por hoy. ¿Vale? Bueno, si os ha gustado y queréis seguir, pues mañana habrá otro. Os podéis dar de alta en el canal de YouTube. ¿Cómo se dice? Os podéis suscribir, ¿vale? En el canal de YouTube. Y así os llega, cada vez que haya un vídeo nuevo, pues os llegará el correo. Y nada más. Os veo mañana. Muchas gracias. Adiós. Chao. Chao. Mauna. Chao. Chao. Chao.